Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La quercetina es un flavonoide que bloquea la aromataza, es un antioxidante polifenólico muy poderoso, rico en la manzana, es rica en quercetina. También la cebolla es otro de los alimentos que contiene niveles altos de quercetina. Sabes que la quercetina, por ser un flavonoide, pues es un anticancerígeno, es antineoplásico, es antiproliferativo, es anticarcinogénico, es antiangiogénico. O sea, evita el crecimiento de vasos sanguíneos por el cáncer. Además de bloquear la aromataza, ¿no? La aromataza es la enzima que transforma la testosterona, o sea, la hormona sexual masculina, en estrógenos. Y lo hace aquí en la grasa abdominal, porque ahí es donde más se fabrica aromataza. O sea, si no haces ejercicio, activas esta enzima y produces más estrógenos. Por eso es que es peligroso cuando llega a los 50 años donde bajan los niveles de testosterona. Y la poquita testosterona libre que tienes se convierte en estrógenos por esta aromataza que se activa. O sea, que la edad activa la aromataza. El ejercicio la inhibe. Por eso es que tienes que hacer muchos ejercicios. Y hay muchas sustancias, compuestos químicos en las frutas y en los vegetales que contienen flavonoides, como la quercetina de la cebolla, de la manzana, que bloquean la aromataza. Entonces, uno comiendo, porque tú tienes que comer todos los días, tres veces al día, comer merienda. Entonces, si tú meriendas frutas, meriendas vegetales, haces smoothies, haces batidos de frutas, de vegetales, vas a protegerte del cáncer. ¿Ves? Vas a protegerte del cáncer de mama, que es el que más preocupa en las mujeres, y del cáncer de próstata en los hombres. Simplemente tomando batidos, consumiendo frutas y vegetales. Estás previniendo las enfermedades. Y esa es la manera de acabar con las enfermedades crónicas degenerativas. Prevención. ¿Ok? Así que tienes que hacer ejercicio porque el ejercicio inhibe la aromataza. La quercetina es otro de los flavonoides que inhibe la aromataza. Y tiene mucho poder antiinflamatorio también. Es antiinflamatorio. ¿Ok? Es anticoagulante, es vasodilatador, es antibacteriano, es antiviral. Es antiagregante, plaquetario, te protege de los vasos sanguíneos. Baja la presión arterial porque produce vasodilatación, como el magnesio. O sea, sirve para tratar la hipertensión. Y es antiproliferativo, es antitrombótico, anticoagulante. Es impresionante el amplio rango de actividad biológica que tienen estos flavonoides, al igual que las saponinas de los vegetales. Es que los vegetales son muy poderosos. Es la única manera de protegerte del cáncer, prácticamente, con el reino vegetal. Así que, ya lo sabes, ¿no? Mira mis videos para que aprendas. Suscríbete a mis páginas web www.dr.alejandrocegebre.tv Y www.dr.alejandrocegebre.com Si quieres que yo te ayude a regenerar tu salud, contáctanos al 561-247-9282 Y a los whatsapps 300, 390-6262 y 300, 389-0052 Te lo dice el Rey del Coro.